Música Ay, gracias Música 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 El de la derecha, el de la izquierda el técnico Leo y el de la derecha el Nahuel, el de Barbita el moro chico. Hay un parcillas de los que vienen a tomar aquí, es una que me les pones que llegar aquí, ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos a seguir a tirar! ¡No se están moviendo! ¡Que no reciba, dale! ¡Que no reciba! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! Pase y me vola la cabeza a ella. La vida se cobra a ella, chica. ¡Vamos a seguir la jugada! 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 ojo la escalera esa que es peligrosa y 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 dejen de tirar cosas luca y juan dale no 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 me acuerdo el nombre me parece me parece que andy luca luca dejen de tirar cosas o los bajo los bajo los dos juan juan no tire abajo y 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 allá están al lado del arco y 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